La agencia espacial de Rusia Roscosmos fracasó en colocar en órbita su satélite meteorológico Meteor M2, lanzado poco antes a bordo del cohete Soyuz 2, desde el cosmódromo Boctochino, en el extremo oriente del país. La última etapa del cohete con el bloque impulsor Fregat y el satélite Meteor M2, llegó hasta la órbita intermedia, pero más tarde no se pudo establecer comunicación con el satélite debido a que no llegó a la órbita planeada, precisó Roscosmos en un comunicado difundido por medios rusos. El Soyuz transportaba el satélite meteorológico Meteor M2 y un microsatélite de Rusia, además 18 mini o microsatélites de instituciones o empresas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega y Suecia. El lanzamiento del cohete, el segundo que se efectúa desde Bostochnyi desde que fue inaugurado en abril de 2016, se produjo a las 8.41 horas de Moscú. Según las agencias rusas de noticias, el fracaso podría haber sido por un fallo en el módulo Fregat, que entra en funcionamiento en la etapa final del lanzamiento. Bostochnyi, que se encuentra en la región oriental de Amur, cerca de la frontera con China, puede convertirse en la plataforma de lanzamiento de los distintos módulos del nuevo programa Luna ruso, cuyo objetivo es alcanzar el satélite de la Tierra en 2029. El cosmódromo, con una superficie de 700 kilómetros cuadrados, reemplazará en el futuro a la legendaria base de Baikonur en Kazajistán y garantizará la independencia de Rusia en el cumplimiento de su programa espacial, Notimex.